Antes de UTC yo me imaginaba que iba a ser un poquito más complicado salir al exterior después de que me graduara del colegio, que se me iba a hacer como un poquito más duro conseguir trabajo, poder tener un buen acceso a la educación superior, pero ahora con UTC ha sido diferente porque ya sé que voy a poder salir del colegio y ejercer un oficio y se me va a ser mucho más fácil ayudar en la casa y también ayudar para mis estudios universitarios.